presentan cargos contra ex directivo de coinbase minecraft no apoya los nfts y revisamos la causa de la huelga en telmex estas son las noticias de tecnología express con la información más importante para el 22 de julio de 2022 mojang studios publicó un post diciendo que las integraciones de nfts con minecraft no es algo que apoyarán o permitirán la publicación decía que los nfts se caracterizan por la propiedad digital basada en la escasez y la exclusión lo que no va de acuerdo con los valores de inclusión creativa y juego comunitario de minecraft en eeuu se presentaron cargos formales en contra de tres personas por haberse beneficiado por el uso de información confidencial relacionada con criptodivisas uno de ellos es un ex directivo de coinbase ishan wahi quien compartió esta información con su hermano nikil wahi y su amigo samerramani quienes aprovechando la información invertían en criptomonedas antes de que éstas se listaran en coinbase e incrementaran su valor ishan y su hermano nikil fueron detenidos en searul antes de poder escapar a la india en las próximas semanas instagram desplegará un cambio que hará que los post en vídeo que duren menos de 15 minutos aparezcan en la sección de reels este cambio no impactará a los vídeos subidos previamente la plataforma también combinará tanto a los vídeos como reels en el perfil de los usuarios para su segundo trimestre twitter informó que perdió 8 centavos de dólar por acción en ingresos un 1% menos en el año lo que indica pérdidas de 1.180 millones de dólares los usuarios activos diarios monetizables se incrementaron en un 3.8 por ciento en el trimestre y en un 15.4 por ciento en el año pero quedaron justo por debajo de las estimaciones de los analistas twitter culpó la disminución de ingresos al desafiante entorno macroeconómico así como a la incertidumbre relacionada con la adquisición pendiente de twitter por parte de un afiliado de elon musk twitter dijo que los costos incurridos en torno a la adquisición ascendieron a 33 millones de dólares en el segundo trimestre pasamos a la noticia más importante del día y es que el sindicato de telefonistas de la república mexicana inició este jueves su huelga ante la negativa por parte de telmex de cumplir con la apertura de casi 2 mil vacantes negociadas la intención de eliminación de jubilación por parte de nuevos trabajadores y el incumplimiento del incremento salarial para trabajadores activos y jubilados de 4.5 por ciento las negociaciones continúan y las previsiones más optimistas indican que hoy este viernes se podría llegar a un acuerdo para terminar con la huelga en la cual participan cerca de 60 mil trabajadores de telmex entre activos y jubilados esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión pero antes de hacerlo si encontraste útil información de este episodio déjanos una calificación positiva en apple podcast spotify o like en youtube que no te cuesta nada y hablando de youtube gracias a nuestros nuevos suscriptores como juan davida tuesta tania dalberni y álex hernández bienvenidos a bordo camaradas hablamos de la huelga de telmex es algo que ha estado evolucionando de manera pues rápida durante las últimas horas ayer estalló tuvimos precisamente la presencia de la huelga en precisamente en distintos lugares alrededor del país desde luego en las oficinas centrales ubicadas en parque vía aquí en la ciudad de méxico pero también pues cabe mucho destacar que ha sido algo que ha estado evolucionando mencionaba porque hay algunos reportes que precisamente este ustedes pueden encontrar recuerden que tienen las ligas en la descripción del episodio para que revisen toda la información y precisamente se mencionaba que pues se avanza el proceso de solución del sindicato de telmex en la empresa y el sindicato esto precisamente mencionado por alguien que representa a la secretaría del trabajo y dicen que esperan que mañana o sea esto se lanzó ayer esperan que el día de hoy atendiendo los mecanismos democráticos del propio sindicato de telefonistas se logre llegar a un acuerdo honestamente yo creo que eso es un poco complicado quiero creer que puede ser real pero pues ya vimos precisamente algunas de las causas precisamente que llevaron esta huelga tengo personas conocidas familiares que trabajan precisamente en este sector y desde hace ya bastante tiempo han estado anunciando precisamente sobre la posibilidad de la huelga que finalmente se concretó y sobre las distintas razones de lo que pasaba y son cuestiones que para bien o para mal principalmente para mal reflejan precisamente más aspectos laborales dentro de todo el entorno y no necesariamente malas prácticas dentro de telmex esto no implica que no sean malas prácticas a final de cuentas sino que son cuestiones que son un poco más generalizadas hay algo como por ejemplo desde hace bastante tiempo se planteaba la apertura de casi dos mil plazas precisamente para para que hubiera más personal para atender precisamente a todas las necesidades que están ubicándose recordemos que también el personal que está manifestándose en huelga pues cubre distintos aspectos y por ejemplo tenemos desde las personas que te van a atender y hubo varios artículos que mencionaban bueno si tienes una queja ahora que están en huelga quien te va a atender vía telefónica para solucionarla desde luego en redes sociales encontraron de que uy se de por si telmex y prodigy tenían pésimos servicios ahora sin las atenciones pues va a ser peor y el personal que está por parte de alguna de las filiales o empresas hermanas o otras secciones dentro de la misma conglomerado de carlos slim como telcel pues podrían prestar algunos servicios pero sea insuficiente considerando la cantidad de personas y toda la red que cubre precisamente telmex dentro de todo el país ahora bien vamos a revisar precisamente algunos de algunos de estos detalles nuevamente esperemos que efectivamente se logre tener un acuerdo pero la cuestión es que fueron 60 mil trabajadores sindicalizados los que se están manifestando con esto 60 mil trabajadores a nivel nacional eso no es nada más como de que dos o tres personas precisamente se están manifestando con esto ya hablamos precisamente de que no se abrieron las plazas y precisamente no se está respetando un incremento que se había acordado precisamente que se tendría del 4.5 por ciento y parte de lo que están peleando los sindicalizados es precisamente que este aumento será uno únicamente para los trabajadores activos sino también para aquellos que están jubilados y pensionados algo que la empresa les dio una contrapropuesta que básicamente era no pues te podemos dar como un 1.5 un 1.2 un 2 por ciento máximo para los activos y a los jubilados pues menos entonces son cuestiones que precisamente con estos motores de acción laboral como los sindicatos pues dijeron no es suficiente y esto también cabe destacar porque 4.5 por ciento de incremento está casi a la mitad de la inflación área estamos hablando de que en méxico tenemos una inflación de entre el 8 llegando ya dentro de poco al 9 por ciento precisamente en eeuu hay una inflación del 9 que va a llegar inevitablemente al 10 en europa también está en números muy similares entonces el incremento está por la mitad porque también es algo que se estaba negociando desde hace bastante tiempo de lo que sería necesario para que por lo menos no perdieras dinero con ese incremento debido a la inflación que se está considerando y que es algo que está a nivel mundial entonces por eso mencionaba que son algunas de esas cuestiones que son un tanto más este generalizadas no exclusivas pero eso no exime precisamente la falta de cuestiones de acuerdo otro de los detalles y que nuevamente esto me da mucha tristeza porque nuevamente esto es más un síntoma y aquí lo estamos viendo reflejado dentro del caso de telmex es el hecho de que no se manejen planes de pensión para los nuevos trabajadores desde hace ya bastante tiempo personas de ciertas generaciones no vamos a tener acceso a distintos tipos de pensiones oye que tienes las afores o que mejor literalmente ráscatelas con tus propias uñas y ve cultivando precisamente a ver de qué vas a trabajar cuando tengas 60 70 80 o 90 años dependiendo la edad que llegues porque a final de cuentas durante eso aunque tú le hayas dedicado una vida a una empresa pues resulta que ya el sueño que en su momento se manifestó después de los 50 en el cual trabajabas en una empresa toda la vida y vas a tener una muy buena pensión después para poder jubilarte y vivir dignamente después de tus años productivos pues es algo que queda en el olvido muy pocas personas en realidad lo alcanzaron y este hecho de que para nuevos trabajadores no se alcancen precisamente acuerdos con los planes de pensiones es terrible pero nuevamente es algo que está pasando en muchos sectores muchas empresas te pueden ofrecer incluso ofertas laborales bastante jugosas pero sabes que no eres empleado te vamos a contratar por fuera por otros aspectos a pesar de que se hayan metido legislaciones para tratar de regular eso y que precisamente en méxico ya no existe el outsourcing hay distintas herramientas que se utilizan precisamente para que no se mantengan ni antigüedades y los planes de jubilación prácticamente consistan en pues va juntando tu dinerito porque por parte de la empresa no vas a tener ningún tipo de apoyo ni siquiera para la administración ya no hablemos precisamente de lo que se te pueda otorgar son precisamente varios de los detonantes cabe destacar que precisamente telmex precisamente no ha tenido huelgas desde que fue privatizada la última fue registrada en 1985 pero eso es cuando era una empresa del estado desde entonces hasta la fecha no ha tenido precisamente huelgas por eso también ha estado mucho precisamente la nota en distintos lugares y pues también cabe destacar que muchas empresas utilizan los servicios y utilizan la infraestructura que ofrece telmex entonces esto que tenemos actualmente si no se llega a solucionar en rango reales esto podría durar entre dos y tres semanas de negociación o bueno optimistas en cierto sentido el mejor de los escenarios dicen que tal vez hoy podríamos tener eso por lo cual cuando estén escuchando el podcast me va a dar tristeza porque la información que van a estar escuchando va a estar completamente desactualizada pero me va a dar mucha alegría al saber que hubo un acuerdo y prefiero precisamente que este podcast quede como como texto muerto como letra muerta y que me calle en la boca porque se logró una negociación y ojalá y sea por encima de lo que es de los mínimos que se están pidiendo pero bueno eso es lo que pasa lo reportamos precisamente en este caso porque es una noticia relevante y ya el último punto que quería mencionar precisamente es el manejo de infraestructura muchos utilizan la infraestructura no únicamente para telefonía sino también para servicios de red e infraestructura precisamente tanto de fibra óptica y los canales que tiene telmex para ofrecer sus servicios por lo cual se juntan los elementos para la tormenta tormenta perfecta perfecta en el cual si tenemos un momento en el cual los trabajadores están de huelga y surge una falla no vas a afectar únicamente telmex vas a afectar a muchísimas personas en distintos sectores entonces por eso tenemos esta información es algo que es relevante esperemos que se solucione pronto y desde luego pues bueno nos solidarizamos con las personas que están en esta luz en esta búsqueda precisamente de mejores derechos laborales y esperamos que lleguen a buen a buen punto pero bueno ustedes qué opinan de esto creen que en realidad esta huelga no les va a afectar creen que en realidad tiene un gran impacto en todas sus labores que llevan todos los días déjenlo en los comentarios ya que me interesa saber su opinión para un análisis más a detalle en inglés visita daily tech news show punto com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias eso es todo por hoy gracias por tu atención nos estaremos escuchando en el próximo programa y deseo que tengas un fabuloso fin de semana que nos vemos en el próximo programa